Se preparan para patear el primero en la tanda Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría El mero no refleja convicción de que lo vaya a meter Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Enorme, gigante, el portero se queda con ella Qué monumento le van a hacer a este arquero No se ve para nada tranquilo, ojo Llega en el traveseño Termina el gol, cuenta calma Qué tranquilidad, qué nervio contempladito No se le ve bien para patearlo Lo tomó el arquero Qué bien se tiró Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo Justo para el centro Cuando uno no sabe Apuntar a la cabeza el arquero Todo su equipo confiando en su botina Ahora mismo Si lo mete, ganan Se terminó el partido Emocionante hasta el final Con este lo han ganado Infernalmente emocionante Porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien Esta es la expresión de júbilo que el deporte permite Aquellos que haciendo bien la tarea Que esforzándose duro durante un largo trayecto Consiguen la cosecha Ante tanto esfuerzo sembrado Mario son merecidos campeones Han dado todo dentro de la cancha Y están seguramente deseosos De registrar cada uno de estos momentos Vos lo viviste ya alguna vez En un terreno de juego El ser campeón Y hay Yo creo que Momentos que rivalicen con este Muy pocos en la vida De un profesional Si, lo más lindo De esta vida es Bueno Primeramente jugar al fútbol La suerte que Que me ha tocado Y segundo es poder ganar Ganar una final O llegar a una final Y después ganarla mucho mejor Pero realmente Estos momentos hay que vivir Lo hay que disfrutarlo Porque no sabes cuando van a volver ¡Suscríbete al canal!